¡Hi RetroLovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues si bien yo tenía pensado hacer otro tipo de vídeo este viernes, la llegada de Batocera 32 ha hecho que cambie repentinamente los planes y hoy vamos a repasar todas las novedades que incluye esta versión 32 de Batocera. Pero antes, una pequeña cuña del patrocinador del vídeo de esta semana. ¿Quieres tener registrada tu copia de Windows 10 para acceder a todas las opciones de personalización y eliminar la incómoda marca de agua pero te parecen abusivos los precios de la página oficial de Microsoft? Entonces visita Goodill24. Goodill24 es una página de venta de claves de todo tipo de productos, entre ellos Windows 10 Pro. Para comprar tu clave simplemente accede al enlace que tendrás disponible en la descripción de este vídeo, añade la licencia al carro usando el código de descuento VBX20 con el que tendrás un 20% de descuento adicional, prácticamente se te queda en poco más de 10 euros. Y finaliza la compra. En pocos minutos tendrás un correo de confirmación y podrás activar tu código en el apartado correspondiente de Windows 10. ¡Y listo! Recuerda, Goodill24. Ahora sí, sin más dilación, ¡empezamos! Como solemos hacer en este tipo de vídeos, empezaremos de menos a más, empezando por las típicas actualizaciones de los cores o pequeños cambios en el sistema, hasta llegar finalmente a las grandes actualizaciones, las inclusiones de nuevos cores o las inclusiones de soporte para nuevos dispositivos. Comenzando por lo que serían las actualizaciones de cores, decir que se han actualizado más de 30 cores de este sistema, desde los sistemas menos potentes como AmiBerry o Dosbox, hasta los más potentes como Redream o Semmo. Pasando, por supuesto, por la actualización completa del núcleo Retroarch. En segundo lugar tendríamos la sección de cambios, de pequeños cambios del sistema. En primer lugar, se cambia el shader por defecto a Scanline más curvatura. Se cambia también el decodificador por defecto que utilizamos en el emulador RPSC3 de PlayStation 3, del cual hace muy poco que hemos hecho un vídeo al respecto. Se añaden varias opciones de customización para arranque en matocera. Se permite aplicar los cambios de salida de vídeo, rotación de la pantalla o cambio de idioma sin tener que reiniciar el sistema. Se añade la anteriormente mencionada opción para rotar la pantalla, así como la opción de introducir un vídeo de inicio al arrancar el sistema. Y una mejora del sistema matocera, que a mi modo de ver es bastante interesante, es la inclusión del modo Text to Speech, para que el sistema lea lo que estás seleccionando en pantalla, especialmente pensado para personas con problemas visuales. En tercer lugar, tendríamos las mejoras específicas para distintos dispositivos de Raspberry Pi. Para Raspberry Pi 4 tendríamos soporte para las carcasas Despi Pro Case y para Argonon V2-M2. Para Raspberry Pi 3 sí que tendríamos un abanico de mejoras bastante importante, comenzando desde el soporte para Duck Station, el emulador de PlayStation del cual ya hemos visto algún vídeo en el canal, pasando por la rehabilitación de Kodi para Raspberry Pi 3, la inclusión de Drastic, el emulador de Nintendo DS y la que a mi modo de ver es la mejora más importante para Raspberry Pi 3, que es el cambio completo a 64 bits gracias a ARCH64, lo que proporcionará una mejora de rendimiento, al menos en teoría. Para Raspberry Pi 2 tendríamos la inclusión de los emuladores de Daphne, Libreto Vice, que es el emulador de Commodore, así como dos nuevos cores para Nintendo 64. Y para Raspberry Pi 1 la inclusión del core de PlayStation PSX Realme. Y por último, como plato fuerte, pues la parte que vamos a dedicar a repasar las grandes novedades, grandes inclusiones que se han hecho en este sistema Batocera 32. En el campo de los cores, simplemente decir que se han incluido más de 10 cores distintos. Tendríamos, por ejemplo, la inclusión de UGBOX, que es un emulador de código abierto para consolas de 8 bits, la inclusión de Super Cassette Vision, el emulador Standalone Pico 8, también tendríamos la inclusión de SEGA Model 2 ejecutándose bajo Wine, la posibilidad de ejecutar juegos de SCUMM-VM con soporte para AGS, Adventure Game Studio, la inclusión de dos nuevos ports, como serían Sonic Retro Engine de Compilation, o ETHWOLF, un port del clásico Wolfenstein 3D, y la inclusión de GS Plus como el emulador de Apple 2. También tendríamos la posibilidad de ejecutar Super Game Boy, ese artilugio que se diseñó para la Super Nintendo para poder ejecutar nuestros juegos de Game Boy en una Super NES. De este pack de nuevas incorporaciones, yo destacaría como plato bastante, bastante fuerte, la posibilidad de ejecutar nuestra librería de Steam a través de la aplicación Flatpak. Y también dentro de esta sección de novedades, pues se garantiza un mejor soporte para las consolas portátiles de última generación como Ayaneo, así como el nuevo soporte para la consola portátil Game Force Chi. Y por último, pues como anécdota, soporte también para esa consola llamada Capcom Home Arcade. Y también como otro dispositivo nuevo al cual se le da soporte con este VATO032, tendríamos el RATXA, una especie de Raspberry Pi Zero con corazón Amlogic. Sin duda, como siempre, un grandísimo salto en cuanto a novedades se refiere. Mi consejo, si vais a trastear con esta nueva versión 32, es que hagáis una copia de seguridad, ya que algunas veces las nuevas versiones traen alguna pequeña pega y si tenéis un sistema ya montado, pues sería muy frustrante tener que perderlo prácticamente todo. Aquí en el canal, muy posiblemente, hagamos algunas pruebas con alguno de los cacharrejos que ya hemos traído anteriormente en el canal. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que siempre tienes la opción de unirte al canal como miembro para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!